Miles de damnificados por el huracán Harvey en Texas empiezan a regresar a sus casas donde enfrentan nuevos peligros y no se trata solo de posibles cortocircuitos y derrumbes, los expertos advierten que los residentes se exponen a enfermedades típicas de zonas de inundaciones, Diego Arias explica. Pasó la tormenta, pero no el calvario, y la familia Vázquez lo sabe. Tratamos de no entrar a los lugares inundados por si nos cortamos, por si hay algún animal o alguna enfermedad. Ese agua estancada, una mezcla de agua limpia y agua de las cloacas, representa una seria amenaza para la salud. Pueden sobrevenir muchísimas infecciones, por ejemplo gastroenteritis, podrían también verse la conjuntivitis, enfermedades de la piel, en fin, es un problema bastante serio. Además debe tener en cuenta lo siguiente, nunca use un generador en una zona sin ventilación y no cocine con gas o carbón en un lugar cerrado porque el monóxido de carbono puede ser mortal. Retire el agua estancada de cualquier recipiente para evitar los mosquitos que pueden propagar el zika o el virus del Nilo. En construcciones que han resultado dañadas, use una máscara para evitar inhalar sustancias como asbestos o moho. Para empeorar las cosas, en Houston existe una gran concentración de refinerías, plantas químicas y lugares con desperdicios tóxicos. Algunos de ellos sufrieron daños tras el paso del huracán y han emanado elementos tóxicos al medio ambiente. Hay químicos que incluso pueden llevar a cáncer, cancerígenos. Pareciera que para seguir viviendo es casi imposible no tocar el agua estancada. Dejar las sandalias afuera y hacernos los pies porque está lleno de agua todo eso y hay que pasar el agua. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. En un comunicado del Departamento de Estado advirtió a sus ciudadanos evitar destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Los Cabos debido a la creciente violencia del crimen.